¡Mmm! ¿Tengo crema por la cara? ¿O tengo crema para la cara? ¡Ah! ¿Voy a mirar por la ventana? ¿O voy a mirar para la ventana? ¡Uff! ¡Esta es difícil! ¡Por mí, haz una pizza! ¿Vale? ¡No, no! ¡Para mí, haz una pizza! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy... ¿De qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? ¿De qué, Vicente? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues queridos amigos y amigas, hoy vamos a hablar de algo muy... básico. Sí, hoy vamos a hablar de algo muy básico. Y es que hoy vamos a hablar de por y para. ¡Pero Vicente! ¡Ja ja! Yo ya entiendo el por y el para, no hace falta. Sí, sí hace falta que explique un poquito más. Porque siempre hay algo nuevo que aprender. Y en el vídeo de hoy, os voy a hablar de por y para, a un nivel intermedio avanzado. ¿Por qué os voy a hablar de esto? Pues porque me parece algo bastante interesante, y porque voy a poneros dos ejemplos, y vais a poder contrastar cuando utilizamos el por y el para. Si queréis refrescar un poco la teoría, o cuando utilizamos por y para, justo por aquí... ¡No, mentira! Por aquí no, por aquí no. Por aquí, os voy a dejar los enlaces a los vídeos que hice de por y para. Pero antes de empezar, os tengo que recordar que la semana pasada, hice un sorteo, el sorteo de los 10.000 suscriptores, y podéis conseguir uno de los dos libros que estoy sorteando. ¿Cómo podéis conseguir uno de estos libros? Pues muy fácil, tenéis que ir aquí otra vez. ¡Otra vez, Vicente! ¡Qué pesado! Aquí os dejo el enlace al vídeo. Y simplemente lo que tenéis que hacer es ver el vídeo, y participar, yo os doy las instrucciones en el vídeo, y participar para poder conseguir uno de estos dos manuales, para probar el examen DELE. Puede ser del B2 o del C1, el nivel que elijáis. Ver el vídeo y participar. ¡Tenéis 3 semanas para participar! ¡Daros prisa! Bueno, pues quiero dar las gracias a muchos de vosotros, hispanófilos e hispanófilas, porque a veces habéis dejado comentarios, diciendo que si podía hacer un vídeo explicando por y para, a nivel un poco más avanzado. Y por supuesto, si esto genera dudas para vosotros, pues creo que es una buena idea hacer un vídeo explicando un poco la diferencia entre por y para. Y en el vídeo de hoy, os voy a poner una frase, va a ser la misma frase, la misma frase, pero simplemente voy a cambiar la preposición por y para. Y aquí viene lo bueno del vídeo de hoy. Y entonces, explicaré la diferencia entre uno y otro. ¿Vale? 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 ¡Ah! Tengo que empezar a dejar de decir vale. Bueno, hispanófilos, pues como estáis esperando la explicación de este vídeo, vamos a empezar ya. No os voy a hacer esperar más, porque para mí, que vosotros aprendáis español es muy importante. Por eso, voy a empezar ya. No voy a perder más tiempo. ¡Vamos allá! Bueno, pues vais a ver una frase aquí abajo. Bueno, de hecho, vais a ver dos frases. La carta ha sido escrita por mi amigo. O la carta ha sido escrita para mi amigo. Por mi amigo, para mi amigo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia aquí en la carta ha sido escrita por mi amigo, o la carta ha sido escrita para mi amigo? Pues en la primera frase, la frase número 1, la carta ha sido escrita por mi amigo, significa que la persona que ha escrito la carta, ¡es mi amigo! ¡Es mi amigo! ¡Oh! ¡Me encanta escribir cartas! Y en la segunda frase, en el segundo ejemplo, significa que mi amigo, es la persona que va a recibir la carta. Es el destinatario de la carta. Es para mi amigo, para él, él va a recibir la carta. ¡Oh! ¿Esta carta es para mí? ¡Oh! ¡Muchas gracias! La siguiente frase es, Inma tiene un par de muebles por vender. O Inma tiene un par de muebles para vender. ¿Cuál es la diferencia aquí, Vicente? No lo entiendo. Vale, pues os voy a explicar cuál es la diferencia entre Inma tiene un par de muebles por vender, o Inma tiene un par de muebles para vender. En primer lugar, si decimos, Inma tiene un par de muebles por vender, significa que Inma tenía muchos muebles, tenía muchos, ella estaba vendiendo muchos muebles, pero ha vendido todos menos 2. Entonces, le quedan 2 muebles por vender. Sin embargo, si decimos que Inma tiene 2 muebles para vender, decimos que Inma sólo tiene 2 muebles y están a la venta. Pero ella sólo tiene 2 muebles que están a la venta, que está dispuesta a venderlos. El siguiente ejemplo que os doy, Por eso me quedaba en casa. O Para eso me quedaba en casa. Este es un poco más difícil, ¿eh? Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos. Si decimos, Por eso me quedaba en casa, estoy dando una explicación, estoy dando un motivo por el que yo me quedo en casa. Por eso, por eso, da igual el motivo que sea, Me quedo en casa. Ese es el motivo por el que me quedo en casa. Claro, por eso te lo decía. Sin embargo, si decimos, Para eso me quedaba en casa, lo que estamos queriendo decir es que hubiera sido mejor quedarme en casa. Hubiera sido mucho mejor quedarme en casa. Claro, es que si no atendéis, si no escucháis lo que digo, es difícil explicarlo. Y para eso no hago el vídeo. Pues en el ejemplo que acabamos de ver, estoy diciendo, Para eso no hago el vídeo, quiero decir que hubiera sido mejor no hacer el vídeo. Que es broma, no me importa hacer el vídeo para explicarlo. Pero esta sería la diferencia entre Por eso me quedaba en casa, o Para eso me quedaba en casa. La siguiente frase en la que vamos a ver la diferencia entre por y para, es la siguiente. Por mí, haz pasta. O Para mí, haz pasta. ¿Cuál sería la diferencia en estas frases? Pues si yo digo, Por mí, haz pasta, significa que, le estoy diciendo a esa persona, que a mí me parece bien que cocinen pasta. Por mí, sí. Por mí está perfecto la pasta. Sin embargo, si digo, Para mí, haz pasta, lo que voy a entender, lo que quiero decir, es que yo quiero pasta. ¡Para mí! ¡Cocina pasta para mí! ¡Dame la pasta! ¡Cocínala y dámela! Oye, ¿qué queréis, pizza o noodles? ¡Oh! Por mí, pizza, ¿eh? Por mí, pizza. Oye, oye, ¿vas a hacer pizza? ¡Ah, por favor, haz una pizza para el niño también! ¿Vale? Que tiene hambre. Los siguientes ejemplos es, Por favor, habla por ti. O Por favor, habla para ti. ¿Cuál sería la diferencia aquí? Si yo digo, Habla por ti, estoy diciendo que tú expreses tu opinión. ¡Ja! ¡Trump nos parece un presidente espléndido! Habla por ti. ¿Vale? Habla por ti. No hables por mí. Sin embargo, si yo digo, Habla para ti, quiero decir que, por favor, habla en voz baja. Habla para ti. Quiere decir que no hables en voz alta y te podamos escuchar los demás. La economía está experimentando un decrecimiento... ¡Oh! No entiendo esto. ¿Vale? Porque los índices de... Oye, por favor, habla para ti, ¿vale? Que estamos estudiando los demás. Habla para ti. La siguiente frase es, ¿Puedes limpiar por mí? O ¿Puedes limpiar para mí? ¿Cuál sería la diferencia? Vamos a coger la primera frase. Puedes limpiar por mí. Significa que esta persona tiene la responsabilidad de limpiar, pero no puede hacerlo. Y le pide a un amigo o una amiga que limpie por esa persona. ¿Puedes limpiar por mí? Por favor, no puedo. Tengo que ir a recoger a mi hijo al colegio. O tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Sin embargo, si decimos, Por favor, ¿puedes limpiar para mí? Lo que estamos diciendo con para mí, es que si puedes, por ejemplo, venir a mi casa y limpiar mi casa. Aunque yo esté allí, y voy a estar en mi casa, ¿puedes limpiar para mí, por favor? Es como, ¿puedes trabajar para mí? ¿Puedes hacer esto para mí? ¡Ah, no puedo trabajar el lunes! ¡Tenía el billete comprado para el domingo! Por favor, ¿puedes trabajar el lunes por mí? Vale, 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 vale. Pero lo hago por ti, ¿eh? Lo hago por ti. La siguiente frase está relacionada con el ejemplo que os he dicho al principio. Yo puedo decir, tengo crema por la cara, o tengo crema para la cara. Si digo tengo crema por la cara, significa que tengo crema esparcida por la cara. Pues yo me echo crema en la mano, y la pongo por aquí, y ahora tengo crema por la cara. Sin embargo... Se nota que no suelo echarme crema, ¿verdad? Sin embargo, amigos, esta crema es para... la cara. Esta crema es una crema para la cara. La finalidad de esta crema es echártela por la cara. Es un tipo de crema para la cara. Que en realidad es una crema para las manos. No sé por qué me la he echado por la cara. Pero bueno... Da igual. Ya habéis entendido lo que he querido decir, ¿no? Es una crema para las manos. Me la tendría que haber echado un poco por las manos. Pero bueno... Habéis entendido el ejemplo, ¿verdad? Voy a preparar la cena por la noche. O voy a preparar la cena para la noche. ¿Cuál es la diferencia? Sí que es verdad que son bastante parecidas. Pero si yo digo voy a preparar la cena por la noche, digo en qué momento voy a preparar la cena. Voy a preparar la cena a las 9 o a las 10. No hay prisa. Sin embargo, si digo voy a preparar la cena para la noche, significa que la voy a preparar ahora, con la finalidad de comérmela esta noche. La cena es para la noche, ¿vale? Por la noche voy a preparar la cena. Por la noche significa que después, por la noche, voy a preparar la cena. Tienes que editar el vídeo para esta tarde. Ah, pues yo había pensado editar el vídeo por la noche. Pues no creo que sea una buena idea. Porque si quieres editar el vídeo por la noche, y el vídeo es para esta tarde, hay algo que no encaja. Lleva razón. Tengo que editar el vídeo ahora, ¿verdad? Hombre, si quieres que esté listo para esta tarde, ¿a qué esperas? ¡Venga! La siguiente frase es una de las más comunes, y expresa la principal diferencia entre por y para. Si yo digo, me he comprado un coche por mi mujer, por ejemplo, me he comprado un coche por mi mujer, o me he comprado un coche para mi mujer, ¿en cuál de los dos ejemplos le voy a regalar el coche a mi mujer? ¿He comprado un coche por mi mujer, o me he comprado un coche para mi mujer? Pues sí, me he comprado un coche para mi mujer, significa que el coche es para hacerle un regalo, para hacerle un regalo a mi mujer. Sin embargo, si digo, me he comprado un coche por mi mujer, significa que la causa de comprarme el coche ha sido mi mujer. Mi mujer, por ejemplo, tiene su coche, pero no quiere compartirlo conmigo. Entonces, por mi mujer, yo me he comprado un coche, porque como ella no quiere compartir el coche, pues la causa ha sido que por ella me he tenido que comprar un coche. Sí, ha sido por eso. Y por último, un ejemplo que os lo voy a escenificar bastante bien ahora, y lo vais a entender, es mira por la ventana, o miro por la ventana, y miro para la ventana. Yo ahora mismo miro para la ventana, pero... Y ahora estoy mirando por la ventana. Bonitas vistas. Me encanta mirar por la ventana. Bueno, hispanófilos y hispanófilas, si os ha gustado el vídeo, y queréis practicar un poco lo que os he comentado, podéis dejar dos ejemplos. Con, uno con por, y otro con para, y si es la misma frase, pues mucho mejor. Así podréis ver bien la diferencia. Si queréis, podéis ir a la descripción, que os voy a hacer como una secuencia de los 10 usos de por y para. Así podéis, digamos, tomar una idea para dejar vuestro ejemplo. Creo que es una idea bastante buena. Y también me gustaría que me dijerais si habéis aprendido algo nuevo o no. Vicente, pues yo esto no lo conocía, o yo aquello no lo conocía. Esto es nuevo para mí. Oh, esto ya lo sabía. Por favor, es muy importante para mí vuestro feedback. Necesito muchos feedbacks para seguir mejorando y aprendiendo con vosotros también, porque yo también aprendo cuando hago los vídeos. Y eso es todo. Si quieres ser el primero o la primera en recibir notificaciones y ver los vídeos, simplemente activa las notificaciones aquí abajo, al lado de la campanita, y no olvides suscribirte, por supuesto. Pues nada, eso es todo. Espero que te haya gustado este vídeo. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!